Para poder llevar a cabo la implementación del programa de esterilizaciones, el Instituto cuenta con un equipo de profesionales médicos veterinarios, tanto en campo como en la parte administrativa, que propenden por llevar a cabo una prestación de un servicio en condiciones de calidad y oportunidad hacia la ciudadanía. El objetivo del programa de esterilización es llevar a cabo un control del crecimiento poblacional de las especies canina y felina en el distrito capital. La prestación del servicio gratuito de esterilizaciones se adelanta a través de unidades móviles quirúrgicas que se desplazan en los territorios y nuestro principal punto de atención en la unidad de cuidado animal. Nosotros nos desplazamos todos los días, muy temprano, para los diferentes puntos de las localidades donde se han programado las jornadas de esterilización. La dinámica social requiere que nos acerquemos a la comunidad, que lleguemos a lugares donde los animales requieren una atención prioritaria y podemos brindar un servicio de esterilización óptimo, de calidad y seguro. La esterilización es considerada a nivel mundial como una práctica de bienestar animal. Tiene beneficios a nivel de salud. Es un procedimiento que se considera ambulatorio. La recuperación desde que brindemos los cuidados básicos es satisfactoria. Es completamente gratuito. Para poder acceder a la prestación del servicio, el instituto cuenta con canales presenciales y virtuales. Todos los animales que son intervenidos a través del programa de esterilización son implantados con el microchip de identificación. Es así como evitando la reproducción indiscriminada en los perros y gatos que habitan en el distrito, se promueve la protección y el bienestar de los animales. Se evita el nacimiento de camadas indeseadas, mitigando así el maltrato, el abandono y otras prácticas inadecuadas. Dentro de los retos más importantes del programa de esterilización es lograr concientizar a la gente de llevar a cabo el procedimiento en sus animales de compañía como un acto de amor. Agradecemos a toda la ciudadanía que asiste a las citas por el bienestar de esos animales. Esterilizar salva.